Bienvenidos a un nuevo video con su amigo de la capilla de valiendas, hoy vamos a hablar de la más morra de Astrolillo de Bonta, es una más morra que sufrió muchos cambios en la actualización de las naciones y es una más morra de nivel 156, como ya mencioné se encuentra en Bonta, pero no se encuentra en cualquier lugar de Bonta, sino que se encuentra en la mina de Bonta. Una vez que entramos a la mina de Bonta, entramos por esta zona de aquí, nos vamos más por acá, está aquí la entrada de la mina, una vez que entremos a la mina, nos cambia el mapa y entramos a esta zona de aquí y es caminar todo hasta acá o con la entrada o pago llegar a la más morra de los encapuchados, es como es mejor conocida, pero una vez que entras en esta zona ya no hay mapa, por lo tanto no se puede mostrar, es el pasaje de los encapuchados, no se puede ver la más morra de Astrolillo, pueden ver que en el mapa no se dice más morra de encapuchados, pero acá se llama Astrolillo. Es una más morra que sufrió muchos cambios, ya no están esos, vamos a decir encapuchados que eran razas coloquiales, ahorita sí tienen poderes de las razas, pero no se transforman, como tal vamos a hablar con ello, aparte que solo hay tres tipos de encapuchados y la verdad que redujeron bastante. Simplemente hablar también de la reliquia que es el balamoneto del Kamasutra al igual que la más morra de Patacucharia, si no me equivoco, se repite y pues hablar un poquito del set de Yabejo que aquí podemos ver daños a dos elementos, unas veces más o menos decentes y pues bueno, lo que debería ir dando cada parte del set, como es coloquial, pero pues es bien elemental eso a tomar en consideración. Sin más gente, vamos a entrar a la masmo y sabe nivel 16, es una masmo que no considero muy complicada hasta que llegas al boss, es bastante sencilla, hasta que llegas al boss. Entrando a la primera sala, es el mismo diseño de la mago, simplemente los enemigos cambian y como pueden ver tenemos ahora tres tipos de encapuchados, el asesino encapuchado, el mago encapuchado y el protector encapuchado, así que vamos a ir dándole a ellos. Como siempre, ya saben la mecánica por estos videos, voy a explicar a los enemigos en las primeras salas y ya luego, una pequeña sucesión rápida, en la cual esto de... para ir un poquito más rápido. El mago encapuchado va atacando y mientras va atacando va ganando un punto de Wakfu, ¿ok? El mago encapuchado también tiene una pasiva que si comienzas, es por la gana en frente a un jugador lo que hace es que se intercambia con un mago, así como un encapuchado asesino, ¿ok? Los encapuchados asesinos tanto como los encapuchados magos son bastante fáciles de matar, no tienen tanta vida y pues las resistencias son bastante estables. El mago sobre todo tiene una vida muy muy baja y las resistencias son un poquito más altas pero siguen siendo muy muy fáciles de matar. En cambio, los encapuchados protectores tienen muchísima vida pero resistencias más bajas que todas lo cual es bastante extraño en punto de vista. ¿Qué tiene el encapuchado asesino? Que tiene el ataque del SRAM para bajar PMs y el golpe final del SRAM que es el golpe que más daño tiene, es lo único que podríamos remarcar, es lo único que hace el encapuchado. Lo mejor es tratar de mantenerte a la distancia de este encapuchado pero como te roba PMs es un poquito difícil estar siempre despegado de él. El encapuchado protector tiene esa pasiva de protector en el encapuchado con una leoa sufre daños superiores a 500 de vida, el protector gana punto de Waku y cuando el protector sufre daños inferiores a 1000, el protector pierde Waku. O sea, se va balanceando realmente. No sé qué pasa cuando llega a cierta cantidad de Waku porque realmente siempre los mato rápido o siempre no llegan a la cantidad necesaria. Otro ataque muy molesto del encapuchado es el que nos acaba de realizar el cual no tiene mucho daño pero se llama desajuste el hechizo pero como dice el nombre del hechizo, nos desajusta. ¿Qué significa que nos desajuste? Que para donde nosotros caminemos nos vamos a ir hacia el lado contrario aparte que nos baja PM. Vamos a observarlo ahorita que llegue el turno. De todas maneras quiero matar a uno de los magos, sobre todo el que nos puso el desajuste. Cosas que hace el protector, puede poner dos tipos de escudos. Un tipo de escudo que se llama escudo heferostático el cual todo el daño que reciba la distancia los enemigos se ve reducido en 500 puntos y cada vez que le pegas va bajando 10 niveles. Hasta que se le quite, pues ya deja de reducir. Como pueden ver la diferencia de daño, 0, 7, 28. Como no llega a 500 prácticamente no le da daño pero si le voy bajando lo que vendría siendo la vida. Ahora, desajuste. Sé que mi personaje tiene el estado de desajuste. Pero si yo me quiero desplazar para aquí, debería desplazarme para aquí. Y aparezco en el lado contrario. Y puedo matar a este señor. Lo mismo, ya lo maté, se me desaparece el estado de desajuste y ya puedo caminar. Muy importante, hay que tener muchísimo cuidado con el buen capuchado mago. Porque una vez que llegue a sus 6 puntos de huaco, este debería llegar a 4. Veamos, creo que si le pego a este, le pongo a 500. Ya tiene sus 4, vamos a ver que hace. Va a ser un ataque muy, muy potente. No vi que está desajustado. ¿Vale? Si roba PMs. Se acerca. Golpe de Lebram. El asesinato. Pete muchísimo. Pero es lo único que hace realmente este capuchado. No hace mucho más. Entonces, vamos ya matarlo. Vamos a ver que hacen el resto de capuchados ya con sus cargas de wafu. Recuerden que el mago atacando carga wafu. O sea, que mientras más veces llega su turno, va a ser el golpe más rápido, más potente. Crea de nuevo un escudo, que no había hablado de este escudo. Y no hace nada más. Me sorprende que no haga nada más. Vamos a ver que hace el escudo. Ustedes están capuchados. El otro tipo de escudo que mete es el escudo gribón. Lo cual hace que te inflinja daño de tierra al recibir golpes en cuerpo a cuerpo. Si yo hago esto, me va a devolver un poco de daño. Como pueden ver. Lo recibe también este, porque pues es el clon. Si yo me pongo aquí. Sigue recibiendo el daño. Lo sigue reenviando en cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Si yo ya estoy un poquito más lejos. Estoy... Se me olvidó que estoy... ¿Eh? Bueno, vamos a dejar que... Va. Va a cargar ya sus seis puntos. Cinco tiene ahorita. Uno más. Seis. Ya entra en el estado de... Es como una ira de dragón. Tiene un amplio espectro. Usted tiene muchísimo alcance ese ataque. Entra como un estado de superpoder, por así decirlo. Se estabiliza. Eso no lo... No lo vea. Nada más quiero ver si se sigue reenviando. Ya, en cuerpo a cuerpo, ya no reenvía daño el segundo hombre. Y pues cuando hace ese golpe potente que llega a quitar hasta dos mil o tres mil. Con resistencia el de sesenta o sesenta por ciento. Es muy potente. Así que hay que matarlo rápido. Eh... Tiene el poder del Waku en sí. Lo cual le hace que esté con menos cien pm. Se estabiliza. Cinco de alcance. Cincuenta de voluntad. Y sesenta y cinco de daño. Recuerden que el asesino te quitaba puntos de movimiento. Y el mago te quita puntos de acción. Entonces es bastante molesto. Ya sin más vamos a acabar con el último protector. Que ya vimos los dos jugos que mete. El protector igual te puede pegar. Pero realmente tienes un martillo feca. Así como creo que bastonazo feca. Que no tienen las pasivas que tienen como si fuera un feca. Pero simplemente hacen daño de tierra y no hace mucho daño. Voy a seguir pasando los turnos para que vean. Que esto solo es el turno en el que inicia. Es potente. Se mantiene con los bonus. Pero ya no es tan difícil. Entonces hay que volver a bajarlo. Hace un poquito más de daño ahora. Es más seguro que te quite puntos de acción. Te puede quitar hasta tres. Repite la acción. Ok. Vamos a volver a dejar que lo vuelva a hacer. Lo que vean. Repite la acción. Pero ya no es tan potente como en el turno en el que entra en vigor ese poder de Waku. Y como aquí no es un estado que tenga reducción. Es un estado que va a ser permanente. Hasta que muera. Pega. Vuelve a agarrar Waku. Vuelve a juntar los puntos de Waku. Vuelve a lanzar el ataque. Mientras esté juntando los puntos de Waku. Llega así. Va a seguir lanzando el ataque. Así que. Punto importante. Este punto más. Remarcable. La cuestión más importante. Es matar a los magos primero. Para que no lleguen al estado de poder de Waku. Si algún. Ehh. Encapuchado protector. Les pone este escudo. Lo que hay que hacer. Es pegarle con. Daño a cuerpo a cuerpo. Porque esto solo metía. Daño. A distancia. Y pues. Con el daño cuerpo a cuerpo. Se come todo el daño. Y pues lo terminamos. Matando. Ok. Esto sería todo lo que. Hay que conocer. De los tres primeros. ¿No? Del encapuchado protector. Del encapuchado asesino. Y del encapuchado mago. Como guía principal. Es enfocarse. En los magos directamente. Eh. Tratar de matarlo. Lo más rápido posible. Luego los cocinas. Y dejar a los protectores. Para el final. Que realmente. No meten mucho daño. A los magos. Pegarles como sea. O sea. A menos que les pongan el escudo. Que emitía daño. A distancia. Hay que pegarle cuerpo a cuerpo. A los protectores. Como sea. Hasta que se pongan el escudo. Que ojo. No solo se lo pueden poner ellos. Se lo pueden poner a cualquier personaje. El escudo. De que te reenvía daño en la tierra. Entonces ya no se los puede pegar cuerpo a cuerpo. Por lo tanto. Se les pega a distancia. Les digo. Esta es la más. Para mi gusto. Bastante bien diseñada. Por el simple hecho. De que ya te hace jugar. Con daño a distancia. Y daño cuerpo a cuerpo. Dependiendo del escudo que lo pongan. O sea. Que varía. Que raza. Otro tipo de daño. Es el dominante. Sin más gente. Vamos a meter una cámara rápida. Para que veamos. Esto de. Llegamos hasta el buen día. Lo mismo. Que la vez anterior. Es el modo de la pelea. Se lleva a cabo. En lo alto de su dirección. Es posible. Y lo único. Que cambia. Bueno. Tiene muchos cambios. El más importante. De ellos. Que se vuelve igual. Que Remington. Que. Eso de. De. Atrojar. De. Eh. Se me olvidó. Los demás. Había otro. Enemigo. Que igual era muy. Complicado. Ya no me acuerdo Pero bueno, al igual que Remington Es un boss que se hace tan difícil Que solo con peleas Contra él como único personaje Y pues tiene muchas mecánicas Bastante interesantes, vamos con la pelea Contra el buen llavejo Y lo primero, lo más importante Es que tengan un damager El pre-illusionero de los turnos Su mayor damager de cuerpo a cuerpo Mantenerlo aquí, ¿por qué aquí? Porque se va a generar una aguja Como la de Shellord, la cual va a ir Metiendo el estado De desajuste Con el estado de desajuste nosotros le quitamos La invulnerabilidad a llavejo, vamos a verlo El llavejo tiene varias Recordarán que iba cambiando entre Imador, Soval, iba variando los ataques Iba haciendo, pues ahora va a ser lo mismo Entra en tres distintas fases La primera de ellas es el llavejo Oh, empezó con el llavejo Shellord, parece que va Variando Empezó con el llavejo Shellord ¿Qué hace el llavejo Shellord? Recuerden que hasta entonces Puede ir variando Indiferentemente Va haciendo los golpes de agua Del Shellord Que va repartiendo Y crea estos túmulos de aquí Ahorita vamos a ver de ello Como pueden ver, esto nos dice Que la conspiración está en nivel 1 Y por lo tanto La conspiración significa Que está en fase 1 Y podemos pegar Pero no le hacemos daño Le metemos los estados Pero no le hacemos daño ¿Qué hacen estos charcos de aquí? Si tú te paras Alrededor de ellos Te va bajando vida Pero no te aparece la vida Como si te la citara ¿Ok? ¿Ven? Va bajando mi vida Cuando me paro En la cruz De ellos Y cuando los piso Directamente Baja aún más Mi vida ¿Ok? Pero cuando los pisos Desaparecen Prácticamente va creando Zonas por las cuales No podemos pasar Al inicio del turno La aguja Alrededor de ella En cuerpo a cuerpo Va a ir metiéndose El estado De Sería hacer desajuste Pero acá lo llamo Culminador Porque cuando Me mueva Hace Convierte Los desaparecimientos Curiores de 5 casillas Y después Fulmina el área Hay que fulminar Al yabejo Para poderlo desbloquear Y hacerle daño Por lo tanto Si yo me muevo Aquí Debería aparecer Aquí Como cae Al lado de él Lo fulmine Y por lo tanto Le puedo meter daño No le queda Lo voy a meter No hace mucho daño Lo voy a meter ¿Ok? No cambia de fase todavía Eso sí Le van saliendo Como esos estados De De Defensa Que significa Que cada personaje Le tiene que meter Fulminado No funciona Con que el fulminado Se lo hayas metido Una vez Y es que El personaje Que le va a pegar Es el personaje Que le tiene que meter El estado de fulminado Lo cual Es un poquito molesto Porque No te permite Tener la solvencia Así que Generalmente Los personajes Cuerpo a cuerpo Aquí van a funcionar Pero tampoco Está Es necesario Porque Si llegas con un personaje Daño a distancia Te haces la jugada Para fulminarlo Luego te alejas Para poder continuar ¿Ok? Simplemente Vamos a curar Aquí A los que Estamos A recibido daño Y demás En la forma De Shellord No llega a pegar Tanto No llega a hacer Tanto daño Y Creo que ya Bueno Hace En el segundo turno En forma de Shellord Haces ataque Que hace un golpe en área Y desaparece del mapa Lo cual Pues Nos inhabilita Completamente Poder pegarle Así que Vamos simplemente A acercar A los personajes Que podamos A la aguja Para que Y podamos pegarle Recordarles Que esta zona De aquí Es de daño Vamos a invocar Un tejón ahí Simplemente Para que el propio tejón Pueda Ir quitando Los rastros Con una invocación Podemos ir limpiando Aunque nos llamamos El daño de entrada Por estar En una casilla No adyacente Sino en una casilla Cruz Y Luego El para quitar No es la gran cosa No es muy difícil Pero pues Hay que tomarlo En consideración La aguja No se puede destruir No se le puede hacer Nada A la aguja Entre los fines ataques Además Es cero de daño Siempre Es indestructible Y pues bueno Ya el siguiente turno En forma de Shellord Yabejo aparece Y ya está No hace nada más Ok Fulminado Ya tenemos Barres En el estado Fulminado Acá tengo un problema ¿Cómo puedo hacer Para este Para desplazarme Llegar acá? Simplemente lo mismo Me voy al lado contrario Aparezo acá Fulmino a Yabejo Y como dije Esto Recuerden que Desplazamientos Menores a 5 Por lo tanto Si yo me gasto Mis 6 movimientos No importa lo que haga No me va No voy a cambiar De posición Y ya puedo pegarla Yabejo A la distancia Sin mucho problema Quiero pegarle Lo suficiente Para meterlo En el estado 2 Le voy a pegar Un poquito más Porque El estado 2 Igual tiene ¿Cómo se cambia de estado? Porque Conspiración Sube de nivel Sube a nivel Por ejemplo Acá Recuerden que Es una teletransportación Por lo tanto Si yo me quiero mover Para fulminarlo Con el Con el Osa Tengo que mover 1, 2, 3, 4 Pero Para aquí Y cuando Y cuando aparezca Y cuando aparezca Voy a aparecer Atrás de él Y por lo tanto Ya está Fulminado Aquí ya no tengo 5 moves Por lo tanto Que puedo hacer Simplemente más lejos De Yabejo Para otra distancia Aunque me pongo un poquito De daño por eso Y ya le puedo pegar También con el Osa Modas No le quiero pegar Mucho Para que no cambie Directamente a fase 3 Este es un boss Que puedes pasarte Y saltarte Faces Pero no lo queremos ¿Cómo puedo saltarme O cómo hago Que se me salten Las fases? Pues simplemente Tengo tanto daño Que lo puedo hacer Por ser nivel 200 Más que nada Sobre todo Por ser nivel 200 Puedo hacer Puedo hacerle tanto daño Para que se salte Faces Pero no es Lo recomendable Si vamos a explicar Cuatro fases Obviamente Lo mismo acá Me dedico a curar Para que pueda mantener Porque Yabejo La verdad es que Se va a poner Muy complicado Salta a fase 2 Comía Cambia Postura de Yoku Puede comenzar Con Yoku Puede comenzar Con Yoku Este ataque No tengo ni idea De lo que hace Sincero El golpe de Tonel Es de Panda Y no se que hace Pulgol Como pueden ver Nos hace daño Y esto de Y demás Pero tiene más Ataques Que vamos a Dejar pasar Tiene más ataques El Yabejo En esta fase No deja trampas En el campo Y como ya no es Shellor Ya dejan de aparecer Estas trampas Solo en fase Shellor Deja esas trampas En el campo Entonces vamos a pasar Simplemente Para que vayan viendo Y en su fase Y en su fase De Yoku En la fase Empieza a hacer El golpe de Tonel Hace el golpe de Pulgar Es con lo de Tirar las rocas Los golpes Y demás Todavía le falta Un ataque Que quiero Que haga Así que Vamos a intentar Mantenerlos Recuerden siempre Mantenerse cerca De la aguja Para que en el inicio De turno Les de el estado De los eliminados Voy a seguir pasando De turno Voy a seguir pasando De turno Para que vean El resto de ataques Que tiene Esto me lo puedo permitir Por el nivel Y aquí está Esta es la marca Que hace Yoku Normalmente Que baja 100 de resist Pues la de él Baja 200 de resistencia Así que hay que tener Mucho cuidado Vamos a fulminarlo Ahora si Para bajar la vida Porque se va generando Escudo En la forma Yoku Yoku Pero no es tanto escudo Son dos para acá Por lo tanto Me toca mover dos para acá Lo fulmino Y demás Un detalle muy importante Que si yo uso Algún hechizo De desplazamiento Menor a 5 Casillas También entra En el Parte de desajuste Si yo hago Zafadoro para acá Caigo Del otro lado Si yo quiero Seguir moviendo Para acá Solo me muevo Para este lado Y le sigo Moviendo Para este lado Ok Vamos a pegarle Ya está En Oh no Se me pasó En fase 3 Ya tiene un aura Que reenvía El daño Alrededor de él Y mucho Del daño Reenvía Yo diría Que aproximadamente Un 80% De todo el daño Que le hagas Le es reenviado Entonces hay que tener Muchísimo Muchísimo Cuidado con él Veamos que Vamos a fulminarlo otra vez Ahora Si me quiero desplazar No sé Para acá Para alejarme un poco Veamos que Veamos que es Cuerpo a cuerpo Alrededor de él O sea que Si yo le pego No hay problema Para la hora De fulminarlo Podría matarlo De una vez O con él Pero no ¿Por qué? Porque falta un cambio Falta un cambio De De Fase De Propio Yabejo Que él Cada vez Que Cada vez Que Cambie Le subas un nivel Bajándole vida Los Impostajes de vida No los vi Una disculpa Pero pues Te fijas Con esto Cada vez que le subas un nivel De conspiración Él va cambiando De forma Tiene tres formas Ya vimos Yofuka, ya vimos Shellor, que son las que pueden variar al comenzar el combate y su última forma y más poderosa es la de hipermago. Me imagino que igual esa puede variar, no estoy seguro, pero vean la cantidad de daño, mientras menor sea el tiempo que pasa en la forma de hipermago, es más factible. Entonces, cuando vaya a cambiar de forma hipermago, que ya saben que es la tercera, si tienen la cantidad de vida, pégale con todo para que no lo haga, porque por ejemplo, si yo aquí comento el error de no haberlo fulminado y pegarle, sigue reimpiando el 80% de daño, así que hay que tener cuidado en no pegarle cuando se haya estado fulminado. Como pudimos observar, también deja unas pequeñas trampas, que no las podemos desaparecer. De estas trampas, ¿qué es lo que hacen? Es muy sencillo, meten el estado de intoxicación, que nos baja vida en elementos de aire, cada vez que gastamos un pf. No es mucha la vida que nos bajan, no pueden ver, así que realmente no es algo de tomar en mucha consideración, pero hay que tener cuidado de no estar constantemente utilizándolas, porque si no, si se nos podrían ocasionar problemas. Voy a seguir pasando turnos, para que vean un turno más las habilidades de Chabejo en forma de hipermago, que sigue tirando, no sé cómo se llama ese ataque de los armados, la verdad, no me acuerdo mucho, pero es el que realiza mucho, quita mucha vida, como pueden ver, mucha, mucha vida, y pues bueno, está ganando muchos daños finales por su arquetipo. No sé si en algún momento, para los que vean este vídeo, les interesa lo que habla un poquito de los arquetipos, pero realmente los arquetipos están muy bien explicados, y al estar muy bien explicados, no pienso realmente que sea necesario que hable de cada uno de ellos. Simplemente leer y ya está. Cada tres turnos, a partir del turno 4, por cada porcentaje de vida que le falte, va a ganar su daño. Entonces, si se alarga más la pelea, él va haciendo más daño constantemente, constantemente, constantemente. Si el jefe sufrió una pérdida de alcance, se le da uno extra infinitamente, y si se corregue pms en el turno 4, lo mismo, ¿no? Se le da un pms infinitamente, es lo único que tiene. Vamos a dar una última vuelta para que vean, así ya no más, porque el daño que ya está metiendo, debido al arquetipo, ya está siendo muy elevado, fue en el turno 7 que ganó, en el turno 10 debería ganar más daño. Podríamos, algo que me faltaba, que estabiliza en forma de hipermago, entonces estabiliza, y podríamos esperarnos para que, digamos esperarnos en el turno 10 para que vean que vuelva a ganar los daños por el arquetipo, ya no es por la mazmorra, es por el arquetipo que tiene propio el puesto de llavejo, aquí sale muy elevado. Ahora debería tener un poquito más de daños finales, 120 de daños finales, porque tiene muy poca vida. Pero bueno, ya es hora de darle gran al buen llavejo, así que hay que tener un poquito de esquiva, para que puedas moverte de una manera eficaz y despertar. Tampoco tiene tantos placajes, solo tiene 400. Y si tienes algún hechizo que te permita destrozarte, pues lo puedes utilizar de buena manera para estar. Hay que jugar muchísimo con lo de fulminado, para saber en qué posición vas a quedar. Por ejemplo, yo quería quedar aquí, luego me voy a mover uno por aquí, uno por aquí, y ya gaste pms para hacer daño, y ya puedo meterle nuestra querida destructiva, pero como no la tengo cargada, pues no pasa nada. Ya es simplemente matar al llavejo, cuidado con el daño que reenvía, porque terminaríamos matando a un aliado, pero como ya les digo, tengo tanto nivel y demás que pues no tengo mucho problema. El reenvío de daños es alrededor de 2, pero bueno, ahí para la mecánica. ¿Es algo que me interese? Y demás. Y pues bueno gente, eso es todo lo que les puedo decir del buen llavejo, la verdad es que me gustó mucho la mano como está, es complicada, es difícil de atender para ser un solo enemigo, baja mucha vida, pero es solo un enemigo. No es como las mazmos deciden que le bajan mucha vida y demás, eso sí, es una mazmo de nivel 156, pero lo mismo se recomendaría venir con un nivel 170 para tenerlo un poquito más fácil, un poquito más sencillo. Como repaso general, recuerden primero matar a los capucheados magos, asesinos y luego los protectores. Dependiendo del escudo que pongan los protectores, es pegar a distancia o pegar en cuerpo a cuerpo, y viendo las tres formas del llavejo, el yopuka, el shellor y el hipermago. Con eso ahí tienen sus distintas mecánicas y demás, cuando entran en el nivel 3, ya es pegarla a la distancia sin que nadie esté cerca de él, porque reenvía el 80% de los daños aproximadamente alrededor de él, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Si más gente, esto es todo por este video, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se haya ayudado a pasarse esta mazmorra de astrolillo. Cualquier duda, comentario o aclaración que tenga, ya saben que la pueden dejar en la sección de comentarios. Sin más, ya saben que yo fui Benacapuyol y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!